En los próximos días la representación del DIF estatal en Cozumel hará entrega de sillas de ruedas a discapacitados como en su momento lo efectuó el DIF municipal y es que lo que ha trazado este apoyo es que se está revisando la documentación de las solicitudes para no estar apoyando doblemente a las personas discapacitadas que en algunas ocasiones obtienen la silla con otra dependencia y no avisan a esta oficina. Pues mira te quiero decir que la verdad en el caso de las sillas de ruedas todas ya tienen dueño porque es gente que viene a solicitarlo y nosotros lo que vamos haciendo es anotarla cuando no tenemos, cuando tenemos bueno se la entregamos pero hacemos una lista y ya en cuanto llegan bueno ya preparamos la entrega. ¿Cuántas sillas hay acá entonces? 25 sillas y tenemos andaderas, tenemos muletas, bastones, fíjate que las sillas ya tienen dueño pero las andaderas, bastones y muletas no, así que si alguien me está escuchando y necesita pues que venga y le decimos que es lo que va a necesitar para que le podamos hacer entrega. ¿Los próximos días estaría entregando cuándo ya? Sí yo creo que la próxima semana ya estaríamos entregando, ahorita estamos en la revisión porque a veces consiguen la silla en otro lado entonces estamos haciendo las visitas domiciliarias para volver a checar si en realidad no la tienen, si no la han conseguido por otro lado y pues para que la entrega sea pues como debe ser, no, justa. Por otra parte Vladivivas Valdés informó que se está recepcionando la solicitud de abuelitos en el programa Abuelito Estoy Contigo para que se les pueda beneficiar con un apoyo económico, dando a conocer que uno de los principales requisitos es haber cumplido los 70 años o más. Así es, pues mire comentarles a todos los abuelitos que por el mes del adulto mayor la señora Narcedalia Martín de González se dio a la tarea de conseguir los recursos para ampliar este programa tan bonito de apoyo económico al adulto mayor. El programa como todos saben se llama Abuelito Estoy Contigo y esto los abuelitos reciben mensualmente 813 pesos. Desde luego tiene ciertos requisitos, cualquier abuelito que quiera informarse con mucho gusto puede pasar a nuestras oficinas y les comentamos de qué se trata, qué es lo que nos tienen que traer, que la verdad son cosas muy sencillas, son dos copias de la credencial de lector, dos copias de acta de nacimiento, de comprobante de comprobante de domicilio, Sucurb y NAPAM, dos fotografías infantiles y la carta de una constancia de residencia que se las pueden, la pueden solicitar en Palacio, en la Secretaría General. Esos son los requisitos, pero el principal requisito que nosotros pedimos es que el abuelito tenga más de 70 años y que no reciba ninguna pensión, ningún, de ningún tipo, ya sea del Seguro Social, del Issste, de Militario, que no tenga absolutamente ninguna pensión y que desde luego ya no esté trabajando, ya no tenga manera. Te quiero comentar, al principio de este programa fueron así como un poquito rectos, que no se aceptaban abuelitos, que tuvieran familia, que tuvieran hijos. Sin embargo, a lo largo ya la señora Narcedalia me comenta que aún teniendo hijos pueden ingresar al programa siempre y cuando los hijos tengan una posición económica baja, que no puedan sostener al abuelito. ¿Se hace estudios sobre eso? Claro, de hecho, cuando ellos nos traen toda su documentación, se les hace el estudio socioeconómico, se les hace luego una visita a su casa, ahí se les toma la foto en su casa y ya luego esa documentación la hacemos llegar a Chetumal. Ellos, a su vez, cuando hagan todo el trámite, chequen la documentación y el abuelito ya esté adentro del programa, nos van a traer las tarjetas porque desde hace algún tiempo, digo, iniciando el año, los abuelitos ya cobran por tarjeta. Con imágenes de Adrián Betancourt, informo para Canal 10, Jorge Cupul.